Buenas tardes, soy el doctor Javier Gómez Vera, soy el presidente del congreso que acabamos de terminar. Este es el 72 congreso del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia y realmente hemos roto todas las expectativas que teníamos. Es un congreso en donde han asistido más de 2.000 espectadores, específicamente 2.054 y esto se debe a la generosidad de los pediatras y de los médicos generales, así como de los alergólogos para venir. En este congreso tuvimos un curso internacional de alerta, alimentos y idioma, así como un simposium de angioedema, el curso del propio congreso, que tenemos más de 20 ponentes internacionales y cerramos con el curso para papás y niños alérgicos. Se va a desarrollar el sábado 23 de este mes. Realmente ha sido un éxito, tanto apoyo de la industria farmacéutica, la asistencia de los congresistas y el apoyo de Noti Expos, que afortunadamente con la gran difusión que hicieron, llegaron más personas. Les agradezco a todos su participación y estaremos pendientes para el próximo congreso en un año.